Paco y en Noticias del Mundo se lo adelantamos, hace unos minutos las protestas en Chile entraron en su cuarta semana consecutiva y es que todo indica que los inconformes no están convencidos del proceso de cambio a la constitución anunciado por el presidente Sebastián Piñera. Persisten las protestas en Chile. A pesar de que el presidente Sebastián Piñera anunció el domingo un proceso para elaborar una nueva constitución, los chilenos no se mostraron completamente convencidos de las intenciones del gobierno. Miles de profesores y profesionales de la educación marcharon por la céntrica avenida Alameda y algunos de esos manifestantes entraron a los patios de la sede del Congreso en Santiago. Y además nos sumamos ahora al movimiento social que está siendo levantado aquí en Chile a través de exigir una nueva constitución y que el actual presidente de la República ponga fin a las mutilaciones que están ocurriendo en las calles de nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. La actual constitución de Chile, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, pero no reconoce la responsabilidad del Estado en ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de las manifestaciones que estallaron el pasado 18 de octubre. El anuncio sobre un Congreso constituyente que redacte una nueva carta magna ocurre mientras varias organizaciones de derechos humanos denuncian la actuación policial en las protestas. Las manifestaciones han dejado 20 muertos, 5 a manos de fuerzas del Estado y más de mil heridos, además de denuncias de tortura y abusos.